De seguro ha probado infinidad de hamburguesas en su vida, pero podríamos asegurarles que ninguna como esta. Es la más cara del mundo y se ofrece en un restaurante de Países Bajos, por no decir el chef Robert Yandivin. Siempre escucho a los clientes, sé sus preferencias y fantasías culinarias. Sé que en la zona no hay muchos millonarios, pero también fue un reto para mí. La Golden Boy ha pasado a ser la hamburguesa más cara del mundo, con un precio de 5 mil euros. Y su valor lo justifica, porque tiene los ingredientes más selectos, como cangrejo de Alaska, caviar de luga, queso cheddar de White Farms, mayonesa de huevo de pato, paleta ibérica española, aros de cebollas arrebozados, whisky de Macallan y carne de vacuno de primerísimo nivel. Por supuesto, las láminas de oro que decoran esta delicia no pueden faltar. Todos los ingredientes deben estar en su punto. Si no se consigue la armonía de sabores, todo será un desastre. Y no se pueden correr riesgos cuando se trata de un platillo extremadamente caro. La Golden Boy recientemente ha sido incorporada en el libro de los récords guinés. Y lo mejor es que los fines de esta locura culinaria son altruistas. Gran parte de lo recaudado con la venta de esta hamburguesa es destinado a bancos de alimentos y de ayuda solidaria debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19.